No, gracias a ti. Muchísimas gracias, Paco. Es un gran placer porque, bueno, estas son las primeras presentaciones que estamos haciendo ya con el aforo más o menos abierto y pensábamos que no iba a llegar este día y finalmente ha llegado, o sea que tenemos que dar gracias, ¿no?, por haber conseguido estar aquí otra vez en este espacio de la librería Alberti y muy contentos, desde luego, por presentar este libro tan hermoso. Muy bien, muchas gracias, Lola. Así que gracias a todos los que estáis aquí también y que nos apoyáis y que nos habéis apoyado tanto durante todo este tiempo atrás. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me oye? ¿Se oye, se oye? Hola, hola. Sí. Ahora. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, nada, siguiendo con las palabras de Lola, qué alegría poder reencontrarnos después de todo este tiempo de penurias. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y a los que nos seguís desde el Instagram de la librería y luego a los que nos verán en diferido, gracias también. Mil gracias a Lola y a su librería Alberti por acogernos una vez más y por el espíritu de superación que han demostrado en todo este tiempo que ha hecho de su librería un lugar imprescindible y un lugar con más vida casi que nunca. Yo soy Paca Flores, soy la editora de Periférica. El libro que nos une hoy aquí se titula Los Montes Antiguos. Su autor es Enrique Andrés, que es poeta, ensayista, crítico de arte y cultura, también comisario de numerosas exposiciones de arte contemporáneo, que ahora se nos presenta además como un extraordinario novelista. En Periférica siempre nos han interesado mucho los autores que poseen un mundo propio y que lo cuentan de un modo que al leer, el que lee, se dice que no podría haber sido contado de otro modo. Esto es justo lo que nos pasó con Los Montes Antiguos. Un libro muy particular por sus temas, por su escritura, por su cadencia. Voy a citar una frase que digamos que ya pone toda la carne en el lanzador sobre lo que es el libro y que creo que está como en las primeras páginas, 20 páginas del libro, que dice algo ha pasado en todo este tiempo, un mundo se ha terminado, ha muerto y no resucitará jamás. Entonces aquí va la pregunta, ¿por qué rescatar esa temporalidad de un mundo que parece perdido, desaparecido? Te iba a decir sin crueldad, o sea, las preguntas sin crueldad. A ver, bueno, he agradecido a Lola ya, lo hago otra vez, su hospitalidad de siempre para recibirnos en esta librería. La última vez que estuvimos aquí, que estuve yo aquí, se había caído el techo. Era una cosa que viene de antes de la pandemia. ¿Cuál es el 16? ¿El 16? ¿En el 16? Joder, ¿cómo pasa el tiempo? No, entonces he estado después, entonces he estado después. Puf, hombre, Dios mío. O sea que los cataclismos vienen de antes de la pandemia incluso. Bueno, muchas gracias a la librería Alberti, muchas gracias a Paca y al equipo de Periférica. Periférica, sobre las que tengo que decir una cosa que es decisiva con respecto al libro. No creas que no voy a contestar. Sí, sí, sí. Con respecto al libro. El libro final, el libro que ha aparecido, por supuesto tiene su autor, pero el trabajo de edición ha sido tan minucioso y tan serio, tan concienzudo, que estoy por considerar las coautoras del texto último. En fin, cada página ha sido sometida a una lectura que debería ser la lectura ideal por parte de los editores. No siempre es así, pero a mí me ha parecido admirable y os lo quiero agradecer. Pero eso tiene otra consecuencia y es que a mí me ha ayudado a situarme en la posición del lector. Me ha ayudado a hacer el cambio del sitio del autor al sitio del lector, que es verdaderamente diferente. He sido lector de este libro muy tardíamente, hace muy poco. Y en ese momento he llegado a ver lo que un autor no ve en el momento de la escritura, que es el sentido del libro. El sentido del libro no es algo que hay que dar por descontado que conoce el autor en el momento de su escritura. Me atrevería a decir que si lo conoce, malo, porque la escritura se convierte entonces en un mero traslado mecánico de una primera intención. No, la intención no se conoce. Se tiene una idea más bien vaga, nebulosa, de lo que se quiere contar, de lo que se quiere escribir. Se obedece más bien a un mandato, que es por cierto un elemento que aparece varias veces en el libro. Esa obediencia al mandato que le exige al autor ponerse a la escritura, pero su sentido último permanece más bien oscuro y muy vagamente lo conoce. Ahora sé que el sentido del libro no es ni con mucho nada que tenga que ver con la España vacía, como insisten quienes me han entrevistado en señalar, agarrándose al mantra que circula, o a uno de los que circulan. El sentido del libro tiene más que ver con dos aspectos sustanciales. Uno de ellos es la distancia que separa al autor que escribe de la persona que escucha las historias que le contaron. Las historias orales, las historias escuchadas, habladas, contadas y transmitidas en el mundo de la acción, en el mundo de la realidad histórica, es un ámbito muy diferente del hecho de escribir esas historias. Sobre esto Walter Benjamin escribió unas páginas extraordinarias y esa distancia con el mundo que cuenta es un aspecto sustancial del libro. Perdona, ya había perdido de vista tu... Ya ha sido por las cerdas de uvea. No, bueno, es un poco lo que estás contando en realidad. Menos malo. No, que por qué rescatar ese tiempo como perdido, ¿no? Bueno, porque el narrador toma conciencia de esa distancia. O sea, toma conciencia que él ya no pertenece al mundo sobre el que está escribiendo, que está narrando. Es un mundo definitivamente perdido para él. Está al otro lado. Él es el que escribe las historias, el que desea que esas historias no se pierdan, que no se las lleve el olvido, que no se las lleve el viento del olvido. Y entonces por eso considera a ese mundo perdido, en el sentido de que él ya no pertenece a él y que a aquel mundo mismo ya no le pertenece. Y es un aspecto decisivo por ese lado literario, o sea, la distancia de las historias orales, de la oralidad, que es una circunstancia que se produce en el momento. Hay artes que son eventuales, por ejemplo, la canción, el cante, la música son eventuales, es decir, se producen en el momento en que se efectúan. Es lo que ocurre con las historias orales, las historias habladas. Sin embargo, la escritura hace pasar a todo a otro ámbito. El paso a la escritura es un acontecimiento culturalmente decisivo, o sea, modifica las palabras, modifica los sentidos, modifica los significados de las historias. En ese sentido, el narrador del libro es muy consciente de que ese mundo está perdido. No solo perdido en el sentido, en fin, melancólico o nostálgico, sino perdido en el sentido efectivo de que ya no existe para él y de que él ya no existe en aquel mundo. Pues, siguiendo con el hilo de la España vacía, bueno, sí me gustaría señalar todo lo que tu libro tiene un poco de alérgico al cliché de esa dualidad campo-ciudad, e incluso, bueno, pues a ese concepto del que se viene hablando en los últimos años, de la España vacía. Ahora es tu momento. Sí, sí, de la descarga. Eso es. No, lo de la España vacía tiene la gracia esa de los que se acercan a preguntarte, o lo incluyen en su entrevista porque es un asunto como que es cómodo sacarlo a colación. Cuando empezó la escritura de este libro no se hablaba de la España vacía, no existía ese, no se había acuñado ese término para reflejar un fenómeno, por otro lado, evidente. O sea, el interior, el enorme interior de España viene a ser un gran hueco, salvo Madrid, pues desindustrializado, despoblado, etcétera, etcétera, cada vez más contrastado con la periferia. Pero en ningún momento de la escritura estuvo presente ese asunto y ese problema por otro aspecto que determina el libro, yo creo que de manera importante. Yo creo que el asunto de la España vacía es, sin quitarle ninguna relevancia, es un asunto sociológico, económico, político, incluso. Pero estas no son las preocupaciones del libro. El libro tiene un sentido más profundo, sin que esto signifique ninguna valoración, pero en el sentido en que las cuestiones sociológicas, políticas, económicas, a mí me decepcionan cuando aparecen como claves de una obra literaria. Porque el deseo infinito de perduración que tienen todos los personajes de este libro, tienen todos un deseo infinito de eternidad, o sea, de ser personajes de la literatura, no de la vida, como tenía Don Quijote. El gran problema de Don Quijote es que quería ser un personaje de la leyenda, no de la historia, quería ser alguien en la literatura, no en la historia real. Yo creo que el deseo de infinitud que habita en el corazón humano es de esas dimensiones, de ese tamaño. No encuentra consuelos en claves sociológicas, políticas o económicas, aunque naturalmente que puedan existir en las obras literarias. Pero, en fin, yo tengo una idea del arte muy separada de esas cuestiones. Considero que el arte es profundamente amoral. No digo que sea inmoral, pero creo que su explicación no está en cuestiones morales que puedan ser dilucidadas sociológicamente. Por eso, cuando me preguntan sobre la España vacía, o así como, otra vez, otra vez. Esa es la cuestión. Los Montes Antiguos es un libro, y creo que es una de las esencias del libro, contra la desmemoria. ¿Cómo aprendiste tú todas esas historias que recoges en el libro? Que tejen el libro, pero que a la vez no se encuentran en ningún...